La alcaldesa de Managua, Reina Rueda, dio a conocer que se han invertido más de un millón de Córdobas en mejoras en cada uno de los cementerios capitalinos y uno de ellos es el general de Managua, fundado en 1912 y es uno de los más antiguos del país. Más de un millón de personas visitan dicho campo santo. Hasta 1988 habían sido sepultados en este campo santo 116.548 personas. El primero, el dos y el tres, aquí tenemos una visita. En este cementerio más de un millón de personas en esos tres días. Por lo tanto ya estábamos nosotros preparados para recibirlo. Como te decía, es una recomendación muy especial del presidente y nuestra vicepresidenta, la compañía Rosario, de recibir a esos miles y miles en mejores condiciones. Se repararon todas las calles principales, se pintó, se revisó lo que es el muro perimetral, se restituyeron lo que es las luminarias que teníamos fundidas. Todo lo que es la pintura, la parte de la entrada, los baños también se restablecieron, porque estaban un poco dañados. Pero estas recomendaciones lo ha hecho anual, permanentemente, nuestras autoridades. Porque, como te decía, todos los cementerios, nosotros tenemos un presupuesto en cada uno de los... de cada año. En nuestro PIA 2019 teníamos un millón de cordobras para cada cementerio. Pero en este esfuerzo nosotros asignamos recursos extra, maquinaria también, personal. Solo aquí en este cementerio teníamos 50 operarios trabajando de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana a 5 de la tarde. Por lo tanto, como te decía, son 6 semanas intensas las que nosotros tuvimos en cada uno de los cementerios para que hoy estamos recibiendo en mejores condiciones a todas las familias que vienen a cada uno de los campos santos a visitar a sus fieles difuntos. Para este año se asignaron de las arcas del Estado 12 millones de cordobras para el mantenimiento. Y en el presupuesto 2020 a este monto se le aumentó un millón de cordobras más.